Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, no hay nadie como tú, tú No hay un sustituto No hay ese cuerpo tuyo que a mí amas Tiene cú, tú, en un rato te busco Voy y saco, rojo Yeah No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú No hay un sustituto No hay un sustituto No hay un sustituto No hay un sustituto No hay nadie como tú No hay un sustituto 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 Soy una victoria Puyo que a mí amas ¡Vamos! 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 This is the mix of DJ Rubel ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo No hay nadie como tú 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 No hay nadie como tú